Y quiero aprovechar con todo el respeto aquí con el papá de Munguía y con el papá de Canelo. Me encantaría y me fuera de mucha satisfacción pelear con esos grandes peleadores que viene siendo Munguía y viene siendo Canelo. Me encantaría y sería una pelea que son las peleas que la gente quiere mirar. Y ojalá se den esas peleas y como les digo, mis respetos. Y pero pero sí nos encantaría algún día poder hacer una pelea con Munguía o con Canelo Álvarez también. Se puede hablar de boxeo civilizadamente, ¿verdad? Sí, claro, no, no, claro, claro. Este es un deporte. Pues todos queremos lo mismo, darles un mejor futuro a nuestra familia y demostrar que somos los mejores en este deporte. Entonces creo yo que Canelo para mí es libre por libre el mejor en las 168 libras. Y hay que pelear al mejor para demostrar que nosotros somos mejores. Entonces, ojalá en el futuro que la gente no pierda las esperanzas. La gente piensa que la pelea con Canelo y David Benavides no se va a dar. Pero hay que hay que hay que ver hasta que no se retire Canelo. Hay una posibilidad, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí para para seguir trabajando, demostrando nuestro talento. Y ojalá se nos llegue la oportunidad. Y lo mismo, si no, también me encantaría una pelea, como te digo, con Jaime Munguía, que es un peleador fuerte, un peleador joven, un peleador que a donde se anuncia la pelea David Benavides con Munguía. No manches, va a ser una pelea grandisísima, ¿no? Sí, totalmente. Y nos está dando dos noticias aquí. Puede ser entonces la revancha con Pitbull Cruz. Y David Benavides en cualquier momento puede regresar a las 168. Las da sin problemas. Sí, claro. Nosotros estamos buscando una oportunidad en las 175. El ganador de Bettenberg con B-Ball. Tenemos una pelea en diciembre, pero pues hay que concentrarnos mejor primero en la pelea de diciembre. Lucir bien, ganar esa pelea para poder agarrar la pelea contra Bivol y Bettenberg. Pero estamos listos. Y un día Canelo decide a pelear a David Benavides en las 168 libras después de su compromiso con Berlanga. Creo yo que Canelo tiene el poder en estos momentos de decir qué es lo que quiere y pelear con quien él quiera. Y pues ojalá que escoja a David Benavides y es una pelea que todo el mundo está esperando. Y pues sería una pelea muy peligrosa para nosotros. Una pelea que toda la gente quiere ver y pues estamos listos para tomar ese gran reto, ¿no? Sí, es parte del boxeo. Las decisiones, las decisiones controversiales, es parte histórica del boxeo. Don Isaac, para irnos yendo, ¿qué les dice como papá, se lo personal a los demás que están aquí en el panel? No, pues una felicitación por tener los hijos que tienen. Don Santos, Benavides, don Jaime, una felicitación. Y pues hay que seguir echando hasta el último de que decidan los muchachos terminar su carrera. Y pues sí, como bien lo dices, ¿no? Con los muchachos ahora, pues ese es el reto, no dejarle a los jueces nada porque pues sí está medio complicado. Y nos pasó con Rolly una anécdota, ¿no? Nos pasó con Rolly Romero, que un juez iba viendo perder a Pitbull y algo inexplicable, ¿no? Pero bueno, hay que prepararnos para evitar ahora pues que los jueces decidan el trabajo que realiza uno, ¿no?